Cuando Dios hizo los animales, llegó la jirafa y le dijo Oye, Diosito, ¿por qué me hiciste el cuello tan largo, tan largo y tan largo? Le dijo No, hombre, está muy largo mi cuello Mira, mira, jirafa, no te quejes, le dijo La comida está muy alta y solamente tú la alcanzas y comes a gusto Ah, sí, cierto, ¿y estas manchas? Esas manchas son para que te camuflajes, así que no la hagas de tos Onos, onos, sáquese aquí Y en eso viene el elefante Y le dice el elefante, oye, ¿por qué me hiciste el cuerpo así? Todo arrugado, las orejotas, los colmillos, me quieren matar por los colmillos Una colita me hiciste y un trompón, dice Ay, elefante, no entiendes tú Las orejas son para que te espanten las moscas y los moscos La colita es para que se agarren y hagan fila entre todos los elefantes Y no se pierdan cuando caminan La piel arrugada es para que nadie te pueda agarrar Y tu piel es gruesa Y nadie te va a poder morder tan fácil Y la trompa, pues es para que tomes agua y luego para que te bañes Tienes regadera propia Vámonos, sáquese aquí, sáquese de aquí Y en eso llegó el burro Y el burro llegó como si nadie le dijo a Dios ¿Y tú burro, de qué te quejas? No, yo no me quejo de nada La burra es la que está queje y queje ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!